¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video más de O-ActionZ y en el día de hoy les traigo el Extreme Super Battle Royale de PeppyGals. Hace tiempo que no le estaba subiendo los Extreme Super Battle Royale porque éste ya los tenían pregrabados en caso de que no los pudiera pasar en directo y como todo lo que terminó saliendo en la global como que dejé de hacer este tipo de eventos en los directos así que bueno como ya los tenía grabado nada más le voy a comentar un poquito lo que hice básicamente en estos intentos y después ya dejaré con un gameplay lamentablemente no hay sonido así que les pondré música de fondo pero bueno básicamente lo que hago siempre es primera pelea en el primer turno un Wizz a como un poco la rotación la idea siempre es tener a Ribrian con Kankunza y a Kauliflatek también ahí un poco más para que ella esquive y con otra acompañante que eso creo que va a ir variando a lo largo del gameplay así que bueno esa es la idea principal es un equipo que lo armé pensando más en el tema de sellar al enemigo y recibir la menor cantidad de daño posible que van a ver que voy a recibir bastante daño al principio pero bueno es porque tengo que ir bajando el ataque y todo eso son eventos un poco largos la verdad o sea perdón este stage en particular es largo debido a que no es complicado en sí pero los enemigos tienen bastante vida y también que las cartas que tenemos no son el no sé Bellito STR que te hace 2 millones y todas esas cosas no estas son cartas un poco más en daño flojas así que bueno y en defensa también están un poco flojas la verdad que este stage en particular de Pepe y Gals no me ha complicado de creo que este es mi tercer intento que hago o sea me ha costado más hacerlo en directo para subirlo así con las comentarios en vivo que en otras cosas pero bueno pero sí hay más o menos como ven estoy preparando las rotaciones para tener la Ribrian INT con Kankunza la AGL a Kauliflatek la saco de rotación porque va a ser ¿cómo se dice? va a ser clave a la hora de esquivar en la otra rotación ¿no? lo bueno que a Kauliflatek que siempre que nos enfrentemos a un Pure Saiyan o a un enemigo de Universal Survival Saga va a tener 100% de efectividad a la hora de esquivar nos va a servir en esta pelea contra Goku y Tenshinhan y después en la siguiente que son Vegeta, Gohan y Krillin y ya para la tercera y bueno ahí ese 100% se va a bajar porque no hay ningún Pure Saiyan así que bueno lo que yo les recomiendo acá es que maten al Saiyajin puro al final que sea el último que tengan que matar mientras tanto vayan sellándolo como yo he sellado a Goku para que no me tiren en Super Ataque en el caso de Vegeta también sellenlo y bueno ya después en la última pelea van a ver más o menos como lo hice así que bueno los dejo con el gameplay, si no se asusten, si ven cortes son que las transformaciones están arriba y la verdad me tienen cansado, me tienen cansado entonces la voy a ir cortando para que sea un poco más ligero el tema de ver el video porque es bastante extenso, creo que tarda como una media hora haciendo esto así que le voy a ir cortando las transformaciones para que sea todo más tranquilo así que bueno los dejo con el gameplay y nos vemos en la siguiente, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!